Soy ese enamorado solitario que cada día ves sin darte cuenta que sufre junto a ti su gran calvario al no poder decirte lo que piensa tú solo tienes ojos para un hombre y ese hombre a quien tú amas es mi amigo y mientras ese amor mío se esconde vivir cerca de ti es mi suplicio que voy a hacer sin tu querer si no puedo ni decírtelo teniéndote tan cerca y lejos a la vez que mala suerte enamorarme de quien no podía ser seré capaz de renunciar a tu querer no debo traicionarlo él es mi amigo y a ti te quiero entonces yo que pinto pues si durante el día no te tengo de noche tú eres mía en cada sueño soy ese enamorado solitario que cada día ves sin darte cuenta que sufre junto a ti su gran calvario al no poder decirte lo que piensa que voy a hacer sin tu querer si no puedo ni decírtelo si no puedo ni decírtelo teniéndote tan cerca y lejos a la vez que mala suerte enamorarme de quien no podía ser seré capaz de renunciar a tu querer no debo traicionarlo él es mi amigo y a ti te quiero entonces que persigo pues si durante el día no te tengo te seguiré queriendo en cada sueño